Yo me llamo como ustedes quieran. ¿Cómo? Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada tierna, tan indiferente, cuando me salías de la situación. Ciegero Ramazzotti. Es que tiene varios. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado. Creo que no lo habíamos visto. Yo me llamo, no lo habíamos visto. Y yo le he dado a un gran diario. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, a los que se pregunten ¿por qué mi talento no pudo triunfar? A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, se los huyó con el todo. Hoy como hechizo, lo que pasó. Un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. ¡Guau! Van cinco. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la es de la vagina ella baila de nao, también apretao, apretao, apretao. ¡No! ¡Azúcar! A ver cómo dice, mierda. Si quiere llega primero, mejor se corre despacio. Me adelanta la mirada, hacerme el tonto para que, si a mí no me importa nada. ¡Guau! Prefiero vivir y perder, que no haber vivido nada. Si te vas, quedar en un dolor, que jamás conocí. Como arena en el viento. ¡Guau! Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedar en un dolor, que jamás conocí. Buenas noches. ¡Eres impresionante! ¡Eres impresionante! ¡Eres impresionante! ¿De dónde sacaste ese talento? ¿Cómo estás, bro? Qué bueno saludarte, bro. Está frío. Estoy erizada de pies a cabeza. Ahora, es la primera vez que sucede... Eso me estaba preguntando yo. En una temporada yo me llamo, que se presente alguien con tantas voces a la vez. ¡Pero tan perfectas! Ahora, vamos a sentarnos. Vamos. Vamos a sentarnos. Muy bien. ¡Respira, respira! ¡Respira, papá! ¡Respira! ¡Es impresionante! ¡Está frío! A ver... ¿Cómo se hace? Espérate, espérate. ¿Es que yo hice el balance? Sí. Hizo eros. Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Celia Cruz, Nacho. Me faltó uno. Vicente. Y Vicente Fernández. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Todos los que hiciste, los hiciste a la perfección. Lo captábamos inmediatamente. Tienes un talento impresionante. Ahora, de todos esos personajes, yo sé que los amas a todos porque eres impresionante. Yo te doy mil veces verde, pero esto es un caso único para nosotros. Esto lo tenemos que llevar a la escuela. hablar con los profesores, porque no sabemos cómo manejarlo. De repente, te toca escoger un personaje el que más te llene, el que más sientas tú que vas a lucir. Y el físico. Por eso, el físico es lo que... Se corta lo que se corta y se alarga lo que se alarga. Mejor pasemos de otro personaje más bien. Que no haya que cortar nada. Amigo, esa decisión ya la irán cuadrando, pero yo me voy contigo. Y eso también para que vayas a la escuela y que nos resuelvas. Que allá nos resuelvas. Muchísimas gracias, Colombia. Gracias. 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 Gracias.